En la interminable lucha del bien contra el mal, detrás del héroe se esconde más de lo que se ve a simple vista. Como las plantas que ocultan sus raíces y las piedras que al ser levantadas a menudo descubren ante tus ojos todo tipo de sorpresas. Así es la gran historia de Jack y su épica lucha por salvar Villa Refugio. A estas alturas todos conocéis los hechos, pero la mayoría sabe sólo la mitad de la historia, porque a pesar de la grandeza de Jack, nunca habría vencido sin su a menudo olvidado pero fiel compañero Daxter. En mis muchos años de sabio, y creedme, son bastantes. He aprendido una verdad muy importante. Detrás de cada gran héroe, hay siempre un ceporro chistoso y repelente. Esta es su historia. ¡No puedo seguir haciendo esto! ¡Es peligroso! Pero, pero, por favor, no te vayas ahora. ¡Olvídalo! ¡Búscate a otro pringado! ¡Dejad a la rata! ¡El varón lo quiere a él! Tranquilo ya, te salvaré en un periquete ¿Qué ha sido eso? ¿A dónde ha ido? ¿Quién se ha ido? Ese carijo naranja y charado, o lo que sea, se va a enterar Y allí estaba yo, enfrentándome a cinco, eh, cincuenta y cinco de los peores lurkers Cayeron sobre mí, por la izquierda, y yo me fui para la derecha, atrizando a diestro y a siestro y... ¡Eh, volved aquí! ¿Qué hay más? ¡Ay, ay! ¡Tras fingirme para confundir a los lurkers, yo... ¡Ay! Habla más alto, hijo Ya no oigo igual que antes Cuéntanos eso de cómo dejaste a los guardias sin sentido de un solo golpe ¿Qué? ¿Puedo? ¡Ah, sí! ¡Sí! Si los guardias no tenían escapatoria ante el viejo, un dos Sí, encantado de conocerte, amigo Me llamo Osmo, soy el dueño de la empresa Fumigadores de Plagas y Bichos y conozco bien la profesión Quiero ir directamente al grano, jovencito Necesito a alguien como tú, alguien con tu ingenio Así soy yo Alguien con tu fuerza Cierto Tus recursos Sí, bien dicho Tu inigualable valentía ante la muerte ¿Qué? A ver, sí, cule, abuelo Todo iba genial y lo has estropeado En resumen, ¿te gustaría trabajar para mí? Verás cómo merece la pena Olvídalo, tío No sé nada sobre exterminar flagas Y odio a los bichos Aunque... Y a disimular ¿Qué? ¿Aceptas? Fantástico Ven a verme mañana a la tienda Y bienvenido a bordo Los bichos van ganando ¿Qué ha sido eso? Nada A ver Que todo lo que tenga más de dos patas empiece a temblar Ha llegado el Daxtinator, el implacable Así me gusta ¿Listo para la primera prueba? Tú dame el líquido, abuelo Y que sea doble Fumigaré a cualquier bichejo que se mueva No, no y no Primero hay que aprender lo básico En mis tiempos Cazábamos los bichos con elegancia y clase El arma más elegante Era también la más civilizada Ahora, tu primer trabajo Tienes que eliminar todos los bichos del hotel del barrio ¡Ah, por ellos! Tu primer trabajo es en el website hotel Busca al conserje y te dará indicaciones Tú debes de ser el fumigador El señor Crew, nuestro mejor cliente Estará encantado Pero no me gustan tus pintas Los bichos se comieron al último fumigador Vivo En fin, me encantaría que usaras el ascensor Pero he perdido la llave ¿Te importaría buscarla? No, no, no He perdido mis expectativas Te pagaré íntegramente Y llamaré a tu jefe ahora mismo Puedes irte Uy, esto no es un bicho En cambio tú, estás lleno de piojos Eh, ¿a qué juegas? Habla antes de que te meta estos cañones entre ceja y ceja ¿Quién eres? Yo podría preguntarte lo mismo, encanto Por si te interesa, soy Taryn Deja que adivine ¿Eres uno de esos exterminadores de pacotilla Que creen que pueden limpiar la ciudad? Tengo noticias para ti Con esos nuevos bichos metálicos no podrás Así que coge tu juguete y vete a casa Pues yo te diré que te pones muy guapa cuando te enfadas Aquí tenemos problemas más graves de lo que la gente cree ¿Quieres ayudar? Mira cómo se cargan los bichos una chica Tú ocúpate de los bichos, yo moveré esa grúa ¿Crees que serás capaz? Vale, nena, haré mi parte ¡Mírame, encanto! Eh, vigila donde apuntas con eso, vaquero Esta es la tercera vez que fracasas esta semana, Osmo Sigue así y el negocio acabará siendo mío Ve a fumigarle la moral a otro Kaeden Esta empresa ha sido de mi familia desde hace generaciones El padre de mi padre, Osmar Chinche de Cajón Tercero Se dejó la piel para hacer de este lugar lo que es hoy Sí, seguro que estaría orgulloso Te prometo, Osmo, que voy a echarte de esta ciudad Pronto serás pasto de los bichos ¿Qué bicho le ha picado? Hay problemas, Daxter O empezamos a ultimar trabajos o perderé el negocio Alerta de plaga Parece algo importante Alangar Para este trabajo tendrás a la niña de mis ojos La pequeña Betsy Caray, tienes una adorable pequeña Es una belleza, ¿no? Eh, está muy bien ¿Y dices que esta cosa aún puede volar? Claro Lleva siglos en la familia Se usó para acabar con la infausta plaga del cangrejo rizado del 67 Y para esta la necesitarás también Tratará con cuidado No sé qué haría si algo le pasara a la querida y vieja Betsy Arráncala y acaba con esa plaga campeón Uy Daxter Eres tú Y ese ruido Bienvenido, chaval ¿Ah? Ya me has cubierto a Betsy A su edad, esa vieja máquina necesita todo el amoroso cuidado que se le pueda dar ¿Habrá que lavarla, no? No, no Está bien Perfecta Ni un rasguño No, señor Eh, todo sigue en su sitio Más o menos Ya recojo luego las piezas Digo, ya la lavaré luego ¿Estás seguro? Qué amable por tu parte Sécate las lágrimas, preciosa He vuelto Hola, fumigador Veo que sigues respirando Vivito y coleando Como un campeón Ya, genial Creo que te voy a dar esto Es una modificación para el pack, fumigador Nena ¿Y qué hace? Aumenta la presión Pruébalo Esto será divertido Soportan la presión, nena Me había imaginado otra cosa Ah, por cierto Solo dura unos segundos Tú mantén fría en las bebidas, nena Volveré en un periquete Daxter Nunca pensé que me alegraría de verte En fin, hemos perdido presión en los barriles Y hay que arreglar las válvulas El problema es que nadie ha bajado ahí hace meses Sé que no necesitas más motivación que esa Pues había aquí hace un rato Un ingeniero del sistema de tránsito vial Y decía que los bichos se estaban merendando el cableado eléctrico Ten cuidado, porque parecía que necesitaba una copa ¡Uf! ¡Bichosos los ojos! Estábamos a punto de tocar la beta madre Cuando asomaron los bichos Hay ocho cristales de eco ahí Si te atreves Tráelos ¡Ah! ¡Qué bellos cristales! No tienes ni idea de lo que pagan esos pringados de Villarefugio por ellos Ya puedes irte Base fumigadora, contesten aquí, Relámpago Naranja Respondan Sí, Daxter Pero no hace falta que uses esa jerga Unidad 1 volviendo a base Raudu y en silencio Por cierto Tenía que comprarte algo en el súper Leche de jacón, quizás O algún producto de higiene femenina de esos vedados a los hombres O sea Algo importante No me acuerdo Jack Que aquí está Aguanta, amigo Me voy, nena Luego hablamos O sea Corto y cierro Digo Diez, cuatro Bueno, lo que sea Ah, lo siento, amigos ¿No os dijo mamá que os quedaréis en casa? ¡Eh, coleguita peludo! ¡Sube! Gracias, tío De nada, tío ¡Tío! 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 Me llamo Simon Soy hijo de Osmo Papá dice que lleva tiempo sin saber de ti Con la radio te he localizado en un plis plas Mola mazo Porque nos espera un súper trabajo en un barco cisterna del puerto ¿Listo para el ataque? ¿Listo para el ataque? ¿Por qué sigue aún en funcionamiento esa impresa de fumigación? Su dueño, Osmo Ese viejo no resulta fácil de desmoralizar Bueno, pues Ayúdame tú a desesperarse Ese Osmo no puede interferir en mis planes Por fin hemos poblado los muros de seguridad de mi refugio Y no quiero que ese espejo, ese exterminador Se interponga en mi camino Lo solucionaré, Gran Guerrero Lo prometo Ha conseguido ayudantes Pero es sólo cuestión de tiempo El que yo... ¡Acaba con él! ¡Ya! O seré yo el que empiece a exterminar por aquí ¿Qué es esto? Eh, pequeñajo ¿Te has perdido? Te sacaré de este barco herrumbroso No canses tu pequeño tórax O como se llame ¿Sabes? Siempre quise tener mi propia mascota Así que a partir de ahora te llamaré... Te, 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 te Tic Te, 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 te Me pregunto si eres chico o chica A ver... Está pequeño Es difícil ¡Eh! ¡Acabo de levantar la pata! ¡Oye! ¡Tic! ¡Mano! A partir de ahora sólo la hierba, ¿eh? ¡Guay! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! ¡Psst! ¡Hola! ¿Eres tu tronco? ¡Bum! ¡Ay! Estás muerto ¿Quieres que me dé un infarto? Ya era hora de que aparecieras, nena Un poco miedoso para ser un héroe, ¿no? Sí, bueno, es parte del trabajo No me merezco alguna cosilla Ya sabes, por el esfuerzo Vale Te has ganado un premio Este accesorio de lanzallamas te conservará la sonrisa Vigila la llama y ten cuidado Donde apuntas Siempre hacia adelante Consume combustible Así que recuerda limpiar por... Vale, lo pillo, lo pillo A apuntar y disparar Genial Eh, oye Tú no, bicho Mucho pelo, poco metal Eh, tú ¿Mata bichos? ¿Trabajas con Osmo? ¡Yo he llamado! Sí Yo mata bichos Tú, grandullón Y ahora bájame Oh, lo siento Lo siento, monada naranja Yo, Brúter Yo dueño de conservera Pero bichos metálicos repugnantes comen mi pescado Brúter pierde pasta Bueno, por eso estoy aquí ¿Puedes darme las gracias? Oh, sí Gracias te doy Pero mi zona de almacén principal es donde está la mayoría de bichos ¿Quieres ayudar? ¡Aplasta a todos, naranjín! Sí Los aniquilaré ¡Uf! Como si el olor de este lugar no fuera suficiente para matar Colega y naranja Hay que acabar con los bichos Tú te acercas a ellos y yo los fulmino ¡Aplasta a todos, naranjín! Si seguimos viéndonos tanto la gente va a murmurar Si no acabamos con esta plaga de bichos metálicos no va a quedar gente ¡No pasa nada! Entonces estaremos solos tú y yo, nena empezando una nueva civilización ¿Ya me entiendes? Eso no va a pasar, bola de pelo Pero bueno, sirves para solucionar algunos problemillas, eso sí ¿Estarás listo para el juguete, no? ¿O te vas a echar atrás? Es un accesorio ultrasonico Es... experimental ¡Experimental! Me encanta Esa palabra ¡Eh! Cuidado al apuntar con eso No sé ni para qué sirve Está en buenas manos ¡Ajá! ¡Tú otra vez! Tenemos una trampa para coger a la reina y acabar con esto Pero no muerde el anzuelo Ahí es donde entras tú La trampa ya está Pero la reina no cae Sigue eliminando colmenas ¡Muy bien! Con todos esos bichos muertos la reina debe de estar en camino Ya solo tienes que esperar donde la trampa ¡Genial! ¡Todo arreglado! ¡Ya no hay reina! ¡Ah! Eh... Puedes irte Has venido al sitio adecuado Hay bichos enormes poniendo huevos por todas partes Tenemos máquinas antibichos pero nadie quiere usarlas Y yo tengo el síndrome del túnel carpiano Creo que esto va a ser la repanocha ¡Oh, soy tan peludo! ¡A por todas! ¡Oh, tío! Pensé que eras hombre muerto Un surfista nunca debe volver la espalda al mar ¿Ves esto? Se supone que el cargamento de ese barco iba al Palacio del Varón ¿Sabes qué significa? Que deberíamos acercarnos al Palacio del Varón Praxis ¿Sabes? Para hacer un poco de fumilleo por ahí Vosotros, ¿qué hacéis? Tranqui, tronco Mira al maestro trabajar ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo aquí? Ahora que lo preguntas Somos los mejores fumigadores de Villa Refugio ¿No llamo a nadie por una plaga de bichos? ¿Qué? No he oído nada de ninguna plaga ¿Quién os llamó? Eh... Pues este tal... El Capitán Simón Rupertillacmos Buen intento Eso no es verdad El Capitán Rupertillacmos está de permiso Él no puede haber sido Eh... Pues verás Eh... El Capitán está de vacaciones Llamó desde su casa o del do algo y dijo que este señor y al sitio estaba infestado de bichos y que vinieramos ipso facto que el Varón lo había ordenado ¿Y os enviaron? Miraos Sois los únicos bichos de este palacio ¿Dormís en cubos de basura? Es que es un trabajo duro Muy duro Prestamos un servicio vital Así que si nos dejas trabajar Sí, trabajar es lo nuestro Nos pondremos a ello y no quedará nada A ver si es verdad y rápido os vigilaré Vale Que tengas un buen día Nunca lo tengo Jo, ese necesita relajarse, tío El eco oscuro es un juguete muy peligroso Errol Este mapa de la prisión muestra a cinco internos que han sufrido exposición al eco oscuro Solo uno ha sobrevivido Tu programa de armas es un fiasco Conde Béjer No tienes fe Este Jack es prometedor La vieja Onin dice que es especial ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Bichos! ¡Folvio los bichos! Ahora están por todas partes ¿Qué estaba diciendo? Sí El eco luminoso es la clave Si encontramos el secreto de los precursores El secreto es el miedo y convertir a los guerreros en armas con el eco oscuro Necesitamos algo poderoso para derrotar a los cabezachapas ¡Será tu perdición! Esos ecoadictos no nos salvarán Sí El camino que lleva a Jack Muy bien Pequeñajo Choca esa pata Tic Tic Muy bien Tic No Esta ropa no me vale Pero quizá a Jack si le sirva Tic 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 No importa lo que digas hacemos lo que podemos Lo que podéis no es suficiente Mira hay bichos hasta en tu propia empresa Así es como se hace Y luego vas tú A ah ah intell a ¡Ahora voy a ganar! ¡Osmo! Todo mi trabajo... ...perdido. Tranquilo. Acabaré con ese mes de patas por lo que ha hecho. Pero tengo que salvar a mi amigo Jack. Necesito un plan. ¿Esto no será peligroso? ¡Confía en mí! ¡Tienes un aspecto radical! ¡Extremo total! ¡Pues sigue bajando! ¡Este roedor está en el lío! ¡Y es totalmente posible! ¡Este roo! Y ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Este roo! Estoy bien. ¡Este bien! Has fallado una vez más Y tengo que pensar detenidamente Cómo voy a hacerte pagar Por tu negligencia ¿Por qué ese tal Jack Es tan importante Y esa bola de pelo naranja Siempre incordiando No tienes ni idea De lo importantes que son Los dos para el cosmos Daxter no debe lograr Rescatar a Jack ¿Lo entiendes bien? Me encargaré en persona Sí Pero si fallas Quizá la rata naranja Pueda servir de algo No fallaré Esto no ha acabado Si Daxter saca de la prisión Adecuadicto Este Jack Podría encontrarme con ellos Fuera Disfrazado Si de un viejo No desconfiarían No desconfiarían Aún podré lograr Lo que quiero Y conseguiré la cabeza De Daxter Así A ver qué ponen esta noche Aburrido Aburrido Repetido Lo he visto A ver esto Aburrido No me gusta Paray Lo siento chicas Las chicas de la guardia Se duchan Uy Jack Estoy llegando Colegui Aguanta A ver Eh Alito sórido ¿Te gusta matar Bichos metálicos? Bueno Es más agradable Estar en la cima De la cadena alimenticia Estos Besen Te con el bicho De tu tamaño Eh bueno Eh sí Técnicamente Esto es mucho más grande Ech Jajajajajaja ¡Gracias! No podrás detener lo que se avecina ¡Adelante, carroña! He podido contigo, ¿verdad? No importa Mi amo estará esperándoos pacientemente a ti y a Jack Ahí fuera ¿Fuera? ¿Dónde? Está escrito La ciudad muy pronto será nuestra ¡Total! ¡Flipante! ¡Muy bien, tío! Sí, los héroes siempre encuentran el modo de hacerlo Por muy difícil que sea ¡Vaya! Según el mapa, esta puerta ha estado abierta todo el rato Podríamos simplemente haber entrado Ah, y te has dejado tus trapitos de trabajo ¡Ya lo sabía! Ahora debo ir a mi cita con el destino ¡Adiós, querido admirador! ¡Qué dulce es por ti! ¡Ay! Así se van los héroes Y así es como salvé a Jack ¡Muy! 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 ¡Muy!